En el caso de Juana, con la edad que ella tiene, ella está muy contenta de estar aquí con nosotros y verdaderamente sabemos que podemos proveerle esa alegría, no solamente a ella, a otras personas que también están ahora mismas solas en sus respectivos hogares, falta de esperanza, falta de tener ese calor humano que necesitamos tener y aquí proveemos esa necesidad que carecen muchos de ellos. ¿Qué es lo que Genario Way está haciendo por nosotros? Lo que Genario Way está haciendo por nosotros es algo que causa un impacto, que está haciendo posible que todos estos servicios se los ofrezcan a esta comunidad. Ellos contribuyeron a este país, contribuyeron a lo que nosotros somos y nosotros debemos ahora dedicarle el tiempo, darle el cariño, la atención que ellos merecen. Yo nací para estar ya con 100 años viva todavía. Yo digo, ya yo estoy dispuesta cuando quiera, pero no, no me matan a buscar. ¡Gracias!